Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que me ves o es la primera vez que pasas por aquí, me presento rapidito, yo me llamo Diana García. Bienvenido o bienvenida si te quedas aquí en esta linda comunidad que estamos formando de amigos y amigas. Espero y te guste el contenido y obviamente te suscribas. Bueno, después de los pequeños saludos o introducción, vamos a pasar al video. Como se habrán dado cuenta por el título, pues va a ser una reseña de una paleta que es muy importante para mí porque es una paleta de una de mis mejores amigas de aquí. Pues yo la conocí exactamente en Instagram, pero nos hicimos muy amigas aquí también en YouTube. Hicimos muchas colaboraciones juntas y pues como por decir empezamos juntas. Ella ya sacó su línea de maquillaje. Su línea de maquillaje se llama Zamora MK Collection. Lo primero que estuvo sacando fueron pestañas. Ya se las he mostrado también por acá al canal, pero hoy estuvo sacando su paleta y estoy muy emocionada porque pues es algo que a mí me emociona que otros cumplan sus sueños y así. Y de pensar que son personas que pues empezaron igual que yo y pues están cumpliendo sus sueños, me da mucha felicidad y siento mucho orgullo por ellas porque hay varias que pues han sacado sus líneas de maquillaje. Pero pues vamos a empezar con la reseña para no hacer tan largo este video. Aquí está, me llegó pues en este sobrecito de correo y pues aquí me la mandó. Ya la abrí. Quiero serles sinceras, ya la abrí porque me moría por curiosidad de verla y se las estuve mostrando en historias por Instagram. Así que si no me siguen en Instagram, pásenme a seguir si gustan porque ahí les pues les muestro muchos. Las cosas que a veces me mandan, que me llegan, es como primicia. Instagram siempre es primicia. Así que pues si quieren pues como saber un poquito más de mí, yo estoy muy activa ahí en Instagram por si gustan seguirme. Pero pues vamos a empezar. Antes de mostrar la paleta, les quiero mostrar también que me mandó estas hojuelas. Acá yo no tenía sus hojuelas y ella también ha sacado varias cositas de maquillaje y estas son sus hojuelas. Me mandó el tono Takis y me mandó igual de Takis. Vienen así, miren. Y acá atrás viene pues el nombre de Takis y vamos a abrirlo para que lo miren bien el color. Miren, es un tono moradito como los Takis pero pues obviamente tiene mucho glitter. Me gusta más este tipo de glitter que son un poquito más como pequeñitos. No son chunky glitters. Sí, están un poquito grandes pero me gustan así. Ok, vamos ahora sí con la paleta. El precio de la paleta, muy económico, cuesta solamente 20 dólares. Y además tenemos un código de descuento. Ella muy linda me dio un código de descuento que es Diana GT y un bajo. Se los voy a estar dejando, creo que es ese, pero se los voy a estar dejando aquí en la cajita de información para pues por si fallo o algo. Ahí se los voy a estar dejando. Bueno, ahora sí están listos. Miren, así está la paleta. Ahí disculpen los dedos acá pintados, pero miren, así es Zamora Matte Collection porque pues les digo que es su marca de maquillaje, Zamora Matte Collection porque era de Lupita y su apellido es Zamora. Así que le puso pues Zamora Matte Collection pues a su colección y la paleta se llama Tarasca. Está muy bonita, se me hizo muy bonita estas fotos. Acá atrás pues vienen ingredientes y todo así que es libre de crueldad animal que te dura 24 meses abierta y así. Muy bonita, toda negra. Pues las fotos es como inspiradas como en trajes típicos de Michoacán. Damos el empaque y viene igualita. Esto me gusta muchísimo porque viene igualita. La paleta, así que si quieres tirar el papelito o el cartoncito donde viene, la puedes tirar y sigues teniendo la paleta acá. Pues el diseño de la paleta. Me encantan las mariposas y pues todo así, muy lindo. Acá está aquí. Solamente lo único que cambia es que aquí atrás pues no tiene nada allá, pero está bien. Tiene un gran espejo, muy bonito todo. Esto es el espejo, miren. Y ahora sí, vamos con los colores. Miren qué hermosos colores tiene esta paleta. Ahí pueden ver, ¿ve? Están súper bonitos. Tiene 15 colores. Y pues cada color tiene un nombre de un pueblo de Michoacán. Creo que sí son pueblos. Les voy a estar diciendo los nombres. A ver si los puedo pronunciar bien porque ahí no es que están un poco... Pero ok. Este verde es tangancícuaro. El naranja es zamora. El café es chilchota. El rojo es la piedad. El blanco es morelia. El negro es once pueblos. El fucsia o rosa es uruapán. El morado es quiroga. Este como un cafecito más tierra es camecuaro. Y este como color mostaza es jacona. Creo que así se pronuncia jacona. Y este azul marino es patambán. Patambán. Creo que así. Este como más ya con glitter, poquito glitter o satinado es los reyes. Este que sí es glitter ya se llama saguayo. Este paracho que es un blanco como con glitter. Y este rosa que se mira muy bonito se llama pascuaro. Le voy a hacer unos swatches como a los colores que más me llaman la atención. Esta paleta siento que va a ser muy buena para mí porque casi ninguna paleta tiene el blanco. Y esta tiene así que ya no más en dos paletas tengo el color blanco. Pero quiero hacerle el swatch a La Piedad, Uruapán, Tangansícuero. Y voy a hacerle a Páscuaro. Páscuaro sí es como un poquito más glitter. Y Quiroga y Quiroga. Voy a estarle haciendo swatch aquí a los que barré para que miren. Como pueden ver, ahí pues lo dijo en mi mano, pero miren, se mira un buen swatch. Este que les digo que es Páscuaro, que sí, definitivamente es glitter. Miren, pues no se puede hacer bien swatch porque todo se queda aquí en el dedo. Pero miren este, súper pigmentado. Igual este, el fuchsia, el rosa, hace un muy buen swatch. Solamente que agarré un poco de menos. Y este, miren también qué gran swatch hizo. Pero ya saben que lo más importante es cómo se apliquen en los ojos. Los acerco un poquito y pues vamos a empezar con los ojos. Voy a empezar a usar como este, que es como un color amarillito, para color de transición. Vamos a empezar. Pensé que iba a estar menos pigmentado, pero miren, sí, pigmenta muy bien. Porque es un color bajito. Como si quieres hacerlo un poco más, pues tienes que ponerle más. O simplemente, este, puedes poner un corrector o así para que te pigmente como más profundidad. Pero como es el primer tono que estoy usando y este es el tono de transición, me parece muy bien así. Voy a estar tratando como, voy a hacer un maquillaje como colorido para tratar de usar los más que podamos de colores. Ya saben que cuando yo uso una paleta, pues le hago reseña, trato de usar lo más que pueda de colores. Ahora voy a estar tomando el color rojo, que es la piedad. Y lo voy a estar poniendo aquí en la cuenca. Como pueden ver, miren. Yo estoy mirando para abajo porque acá tengo el espejo mismo de la paleta. Está un poco polvosito este color, pero pues lo que importa es la pigmentación. Y el rojo, pues es uno que tiene que estar súper pigmentado. Ahora con otro brochita voy a estar agarrando quiroga, el moradito. Lo voy a estar poniendo aquí. Como pueden ver, este, pues brochita está más chiquita, así que pues ya no te mancha todo así. Pero es justamente lo que quería, que se hiciera como un degradado. Pongo mucho producto para que quiero que eso quede como más concentrado, más oscuro. Y ahora vuelvo al rojo para mezclarlo. Ahora lo que voy a hacer es como cortar como la cuenca. No toda, nomás como la mitad voy a estarla cortando. Bueno, ahí está. Voy a estar poniendo como primer color este, el verde. Ahora voy a estar poniendo Zamora, el naranja. Ahora voy a estar poniendo Uruapan. Este de acá, el color rosa, que ese pues no podía faltar. Voy a seguir con azul marino, porque pues queremos usar lo más que se pueda de colores. Voy a estar usando el negro, como para dar más profundidad. Así es como nos va quedando. Vamos a limpiar después aquí abajo. Porque pues por eso les digo que a mí me gusta hacer primero los ojos, por si me suelta mucho pigmento. Ahorita nomás voy a estar limpiando un poquito con papel, pero después pues vamos a limpiar mejor. Les digo poniendo los reyes, que es este, aquí en el huesito de la ceja, para dar pues como un poco de luz. Miren qué bonito se mira. Voy a estar poniendo Paracho, que es este, se me hace que es como puro glitter, es blanco. Así que no va a tapar. Voy a estar poniendo acá arriba del verde, porque nomás quiero como que me dé el glitter que tiene. Si miran, como ese colorcito. Nomás es glitter, porque pues es transparente. Con una brochita así, muy puntiguita, voy a estar poniendo Zaguayo, que es este, que es un glitter. Y lo voy a estar poniendo como, como marcando la cuenca. Como es glitter, sí se me fue unos poquito más arriba, pero creo que sí se mira bien. Esta, así se mira. Y creo que me gustó, me gustó como se mira, aunque, bueno, así lo vamos a dejar. Ya al último vamos a ver si lo cambiamos o no, si le ponemos más o no, más largo hasta acá. Pero no, porque quiero como acá, es como todo, no marcamos la cuenca nada más acá. Así que así lo voy a dejar. Voy a hacer, pues, todo lo demás de la cara, base, correcciones. Y regreso para no hacer tan largo este video, porque estamos más enfocadas en la reseña de la paleta que lo demás. Es lo mismo siempre lo que hago. Y pues creo que hay videos más abajo de cómo hago la base y todo eso. Así que, regreso. Ok, amigos, pues ya regresé. Ya me puse, pues, base y correcciones. Contorno, blush, iluminador. Y pues, ahora vamos a seguir con los ojos. Como ya usamos casi todos los colores, menos páscuaro, camecuaro y chilchota. Ah, y Morelia, que es el blanco, pero ese, pues, no sé dónde usarlo. Creo que ahorita así lo vamos a dejar. Voy a estar usando chilchota y camecuaro, que son estos dos, este y este. Los cafecitos. Voy a estar poniendo chilchota para abajo de los ojos. Y así con mucho cuidado, porque pues ya tenemos base y correcciones y así no queremos mancharnos. Lo voy a empezar a poner aquí. Como arriba tenemos ya, pues, muy colorido. Aquí abajo quiero algo más... Como más natural, menos colorido. Ya que tenemos así, voy a estar como difuminando con camecuaro. Como este de acá. Ahí está. Ya, ahí está. Voy a estar poniendo un poquito de páscuaro, que es igual glitter. ¿Saben qué? Voy a estar poniendo Morelia. Primero. Ya agarré un poquito. Miren qué bonito se ve. Ahí está. Para así usar todos los colores y no dejar ningún color sin usar. Ahora sí ponemos arriba páscuaro. Y ahí sí con mucho cuidado, porque pues no queremos que se nos riegue en toda la cara. Bueno, creo que sí lo voy a dejar antes de que me siga, pues, como echando glitter para todos lados. Sí es muy difícil como trabajar como si quieres poner poquito glitter. Yo siento que es mejor aplicarlo con los dedos, pero en estas, por las uñas ahorita no puedo. Y con las brochitas sí es muy complicado. Así que tengan cuidado solamente en eso, en los glitters, los otros están perfectos. Ok, amigos, ya tenemos las pestañas puestas. Y como ven, pues ya el maquillaje con pestañas cambia un montón. Las pestañas son indispensables para el maquillaje. Si quieres que se te mire más bonito, más producido, más eso. Estas pestañas están súper grandes. Pero a este maquillaje les está bien, porque el maquillaje es dramático. Aunque sí lo tapo un poquito, pero no mucho. Creo que se sigue mirando bien. Ahora ya nada más me falta labial. Y de labial voy a estar usando este, que es igual la colaboración que hizo Sol Cisneros por Itzy Lashes. Acá pueden ver. Creo que sí. Se mira. Y es en el tono sencilla. ¿Qué les parece? Las pestañas se llaman fresa y el labial sencilla. Qué combinación, ¿eh? Pero pues sí, este es un color nude. Siento que este labial nos favorece mucho, porque se nos piden los dientes más blancos. Y siento que para este maquillaje le queda perfecto. Aunque hubiera querido que fuera un poquitito más oscurito. Pero está perfecto, porque es un nude, pues, que se mira así, pues, bonito. Además, a lo mejor ya secando completamente se va a ver un poquito más oscurito, como lo que haría. Ya está listo el maquillaje. ¿Qué creen ustedes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenme en los comentarios. Si les gustó o no les gustó este maquillaje, si les gustó o no la paleta, recuerden que tenemos un código descuento. Está muy económica la paleta, solamente cuesta 20 dólares. Y pues con mi código descuento, pues, les va a descontar algunos dólares más. Así que, pues, está súper linda la paleta. En serio, no es porque sea de mi amiga, pero está súper linda. Se las recomiendo mucho y además que el precio. El precio es algo que, es lo que, perfecto. Estos son los colores, se los vuelvo a mostrar. Usamos todos. Todos los colores usamos. Todos. No dejamos ningún color. Así que acá tengo todos los colores. Ustedes, como pudieron ver, trabajaron muy bien. Los mates muy bien. Pigmentan súper bien. Lo único que sí tienen que tener cuidado al aplicar los glitters, que son estos tres. Porque sí están un poco difícil de trabajar. Así que donde lo pones, se queda. Está difícil de difuminarlo, así como moverlo. Es glitter. Y el glitter saben que hay que tener cuidado porque donde lo pones para quitarlo, pues, te arruinas el maquillaje si lo quitas. Pero está muy lindo. Me encantó. Me encantó todo. Está muy lindo. Además, se me hace una paleta muy completa porque trae el negro y además trae el blanco y colores así. Y estos dos cafecitos para los que les gustan más naturales. Estos dos cafecitos. El amarillo y el blanco. Y este de poquito brillito. Perfecto. Con eso se pueden, y ya pues los colores, pues, están perfectos para las personas que les guste más colorido, como a mí. Pero miren, acá les muestro el maquillaje de más cerca. Así es como se mira. A mí la verdad que me encantó. Me encantó el resultado. Les recomiendo 100% la paleta. Vayan a comprarla antes que se termine. Y por muy poco dinero. Así que, pues, aprovechen. Y también no se les olvide mi código de descuento. Usarlo si quieren ahorrarse un poquito de dinero también. Pues, ok. Es todo por este video. Quédes pueden decir muchas felicidades, amiga Lupita Zamora. Si miras el video. Me encantó tu paleta. De gracias. Las hojuelas, pues, se las voy a estar, pues, quizás mostrando en otro video. Porque ahorita, pues, ya teníamos mucho brillo. Y como que, pues, se me hace que ya no las podemos usar tanto. Ya usé todos los colores de la paleta. Que son 15 colores. Y, pues, ya. Yo creo que ya es too much, como dicen. Pero, ok. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, no se les olvide darme su like. Me ayudaría mucho. También déjenme su comentario. Si les gustó o no les gustó este maquillaje. Si quisieran que requiera un maquillaje. Si quisiera que siguiera haciendo más looks con esta paleta. Que obviamente la voy a seguir usando. Pero como si ustedes me dicen. O quiero que hagas un maquillaje diferente con la paleta. Yo se los hago. Recuerden que aquí estoy para servirles. Hacerles el contenido que ustedes quieren ver en mi canal. Porque yo estoy aquí para ustedes. Y por ustedes. Así que, pues, muchas gracias. Si llegaron hasta aquí. Compartan. También me harían un gran favor. Y, pues, es gratis. Nadie les va a cobrar. Además, si me comparten. Pronto les voy a estar traiendo una rifa. Porque ya tenemos mucho que no hacemos sorteo. Y, pues, sí. Ahora sí me despido. El labial. Miren, ya se oscureció un poquito. Es como el tono perfecto que quería yo para este maquillaje. Y, pues, sí. ¿Qué les parece el maquillaje? Van a estar mirando muchos TikToks con este maquillaje. Quizás otro video. Y, pues, sí. Ya me despido. No se les olvide seguirme en Instagram. Allá les subo también a veces maquillajes sin hacer videos de maquillajes aquí en el canal. Allá subo tutoriales súper pequeños como de TikTok. Y también, pues, los maquillajes. Pero, ok. Me despido de ustedes. Entonces, todas mis redes sociales van a estar aquí abajo en la cajita de información. Y también el código de descuento va a estar también en la cajita de información. Ahora sí me despido. Los quiero mucho. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!